Música Mire, mi hijo se llama Carlos Jorge Sánchez Ávila Es una persona de 34 años Debido a su historial, pues él sufrió un derrame cerebral masivo En el 2017, el 29 de mayo El cual fue atendido en un hospital particular Porque la persona con la que trabajaba no le dio seguro Entonces, pues yo como padre me vi en la necesidad de internarlo particularmente En un hospital, el cual pues verdaderamente se me acabaron los recursos Salió el de ahí convalesciente Y hasta la fecha pues ha sido una cirugía tras otra cirugía Y pues en realidad no cuenzo ya con los medios Y por eso estoy utilizando los medios de ustedes Para pedirle a toda la gente que se toque el corazón Como es la gente bonita de aquí en Nuevo León Y más que nada agradecerle a la señora Mariela Silva De remolques y termos Que son los que nos están apoyando últimamente Me siento un poco mal No quisiera estar en este momento dándoles esta entrevista Porque para mí es lastimero Tener que recurrir a esto Pero la necesidad es mucha Dejo el trabajo más que nada para dedicarnos en cuerpo y alma Mi esposa y yo a atender a mi hijo Tengo dos hijos más Que en su momento les daré su nombre Ellos son los que pues más que nada solventan los gastos de la casa Y yo pues me dedico que si hay una cirugía Pues tengo que ir a buscarle de una manera u otra Cómo sacar adelante las cirugías Que todavía faltan unas por llevar a cabo Y terapias y todo Que pues es difícil y es costoso Se considera así es un cáncer en la sangre Pero no muy Muy este agresivo Pero si puede vivir con él toda su vida Y ahorita por medio de unas quimios que se le dieron Él ha salido adelante Ahorita está manteniendo sus plaquetas Pero no sabemos por cuánto tiempo Pueden bajársele a cero de un día para otro Nosotros somos originarios de Ciudad Benito Juárez Nuevo León Pero me he extendido hasta aquí Hasta lo que viene siendo El Álamo, Allende, Cadereyta Todo porque pues un padre así Yo pienso que un padre es obligación hacer esto Mi teléfono es 8126-05-4393 Ese número es de aquí de Nuevo León Bueno más que nada Decirles a la gente que estoy muy agradecido Con quienes me han apoyado en su momento De la señora Mariela Silva Que Dios la guarde en ese hueco de su mano Ha sido una persona muy noble, muy sincera Lo cual representa remolques y termos Y decirles también, agradecerles que quien pueda hacerlo Que no se turbe su corazón para apoyarnos Puesto que hay mucha necesidad No se turbe su corazón para apoyarnos No se turbe su corazón para apoyarnos No se turbe su corazón para apoyarnos